100 palabras de Eduardo Manzanares. Esta actitud ha generado desconfianza en una gran parte de la ciudadanía y ha minado la credibilidad de las instituciones. La responsabilidad compartida, el respeto, son elementos esenciales para construir una democracia más sólida y participativa en México. Es hora de demandar líderes que practiquen la humildad y el servicio que construya en un México donde el pueblo esté verdaderamente representado. Gracias por ver el video.